En una tierra llena de secretos milenarios, seres recorren senderos antiguos marcados por la historia. En el cielo retumban procesiones que se unen a los mundos y se funden con las creencias. Conciertos de colores sobre lagunas, pueblos perdidos en los Andes y el mar blanco, único y más alto de este planeta. Son plegarias que alimentan el alma. Sonidos de charangos, bombos, zampoñas y pinquillos son la memoria náufraga del cosmos. Tierra extravagante y crepuscular y sus habitantes son corsarios de acero que no se derrumban. Queremos que lo bueno se siga contando. Vive la fiesta grande de Bolivia. Chutillos 2019 Gobierno Departamental de Potosí Secretaría de Turismo y Culturas